Y bueno amigos estamos en un video más, actualmente estamos en el mapa de Raid, en Dominio y estamos en Ranked. Ya estoy en Profesional 5, es para mi todo un logro y bueno anteriormente en las 4 temporadas pasadas no he jugado absolutamente nada porque ya no jugaba Koth, lastimosamente. Así que bueno, no queda más que el regreso y a ver como nos va ahora en Raid, en Dominio. La verdad que entre Públicas y aquí en las Rankeds sí que cambia. Una de las cosas esas es que, un consejo que yo les puedo dar es que si están en Ranked pues prácticamente va a ir entre comillas un poco más serio pero también vamos a pasar de B. Voy a ir a intentar dar fuego de cobertura a mi equipo por la espalda para, ok, hay uno más que nada para dar aquí un fuego de soporte, de cobertura para evitar el respawn y que tarden más en llegar. Ok, vamos a sacarnos un poquito más, recargamos. Así mi equipo tendrá un poquito más de tiempo. Ahí hay otro, ok, vamos, vamos, vamos. Bueno, el de izquierda es obvio, aquí en el respawn es así. Lo hice un poquito mal, pero bueno. Vamos otra vez, es como les digo, intentar... Yo al menos en Ranked tengo dos metodologías que me han funcionado y una de ellas es deja que la partida fluya, ok, aquí defendimos, deja que la partida fluya y así ya entregarán los resultados. Y puede que te lleves más kills, puede que te lleves menos, pero si tu equipo gana, tú ganas. En el Ranked es así, hay que pensar en el Ranked un poquito más en Somos y no en Soy, ¿no? Un ejemplo, porque sí, puedes ser más pro y esto, pero tú no vas a poder contra los contricados por arriba. Lo escuchaba, lo escuchaba en los pasos. Bueno, ok, están tomando. Ahí, 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 nos matamos ese y por acá hay otro. Ahí va a salir, estoy casi seguro, ¿eh? Aguas. Están tomando nada. Ok, vamos a tomarse, ok, aquí hay otro y eso. El reflejo de tirarme al piso, ya lo estoy controlando un poquito. Bueno, bueno, bueno. Lo estoy controlando un poquito más. Y bueno, recuperamos A, tenemos B y hay que defender B. Ah, falle un montón de balas y eso que traigo el giroscopio activado. Viene por acá. Les juro que le apreté a los pinchos, ¿eh? Se los juro. Ah, luego eso me pasa. Creo que o lo voy a cambiar de lugar o no sé qué hacer, pero creo que cambiarlo de lugar sería lo mejor. Que siempre me pasa. Ok, están tomando B. A ver si agarro a alguien por la espalda. Y pinchos. Está, defendimos otra vez. Ok, ahí. Me dio buen tiro, buen tiro, ok. Con la shopper. Shopper creo que se llama el arma. Si estoy equivocado, no me critiquen. Ok, lanzamos ahí. Vamos a poner un poquito aquí por si me llegan de la espalda. Voy a intentar defender desde aquí B. Ahí viene otro. No manches, defendí bien chingón. Defender B es mi pasión. Vamos por arriba. Ok, no, por abajo. Mejor, mejor por abajo. O por arriba. No lo sé. Creo que no ir en los lugares obvios es algo esencial aquí. Ser un poco impredecible para el enemigo. Y bueno, no sé ni en qué ganamos. Ganamos esta ronda, eh. Eso está muy bien. También espero que les haya estado gustando. Ok, vamos con la PDW. A ver cómo nos va. Oh, voy en primero, eh. Voy en primero. A ver cómo nos va con esta, eh. Yo suelo hacer esto. Cambiar de arma en cada ronda. Para, eh... O sea, no acostumbrarme a una sola arma. Porque, ok, la PDW es buena, buenísima en corto alcance, pero de largo alcance para mí no sirve. Totalmente no sirve largo alcance porque tiene mucho retroceso. Entonces, ahí está la BK57, que es la que uso para largas distancias, mapas largos, bueno, grandes como este. Y para cortos, eh... Pues la PDW. Ok, nos echamos la segunda kill ahí, eh. No, nos fue bien con la segunda kill. Pero desde atrás están campeando bien B. Aunque, bueno, yo que ellos en vez de eso iría a saco para robarlo. Ok, vamos a poner aquí. Aquí mina por si viene algún despistado por atrás. Y que se pueda comer la mina. Eh... Están robando A. Y no tenemos B todavía. Ok. Vamos para arriba. Y... Ok, le di a alguien mi mina. Vale, 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 ya. Nos montamos al primo y... Bueno. Pensé, pensé... Se los juro, pensé que mi equipo se iba a encargar de ese. Se los juro. Eh... Vamos por arriba, por en medio. Y yo creo por afuera. Por afuera. Bueno, por la orilla del mapa, para que me entiendan, pues. Eh... Acá hay otro. Uf, se fue. Asomate, asomate. No se va a asomar, creo que se va a ir por atrás. Por si las dos vamos a poner una mina por si llegan a bajar y todavía no me matan. Ok, le disparamos ahí a ese. Uf. Ok, viene ahí, eh. Viene, viene, viene por la izquierda. Le cargamos y... Oh, no. Trae, trae... Uf. No sé por qué fui a saco con él si trae a... Lanzapepos. Así que, bueno. Vamos a... Por arriba. Están quitando A. Pero bueno, ahí está mi equipo. No pasa nada. Eh... B ya lo... Lo están dominando ellos. A ver cómo nos va. Y lo tienen, eh. Si no se los quitamos rápido, nos va a costar mucho. Que hay pinchos. Y... Ok. Lo tenemos aquí. Tengo dos. A la izquierda y enfrente. Ok, nos cargamos de este. A ver si puedo. Él se agachó. Ok. Me agachó. Ah, bueno. Sí, era obvio. Eran dos. Eran dos. Estaba un poco, este, rodeado ahí. No podía hacer mucho. Aquí viene un despistado. Ok. Eh... Ya traigo la sentinela. Defendimos ahí. Ah, bien. Ah, bueno. Vámonos por en medio. Ah, se me... Se me lengua... Bueno, se me traba el dedo. Eh... Voy a poner sentinela. Ahí para intentar defender un poquito más. Ok. Ahí ponemos sentinela y nos vamos. Ok, nos mataron. A ver... Ya mataron la sentinela. No sé si maten la sentinela o algo. Pero aunque sea, defendemos un poquito más. Ok. Vamos, eh... Algo parejos, eh. 117.97. La verdad que no es... Eh... El mejor puntuación que deberíamos de ir. Pero sí quedamos... Eh... Bastante parejos, eh. Aunque vamos ganando y... Y ojalá y la ganemos. No quiero perder puntos. Ok. Ok, se encargaron de ese. No, por aquí. Eh... Veo pasos. Veo pasos. Ok. Nos encargamos de ese. La última bala me salvó. La última bala. A ver. Ese. Pinchos. Listo. Dominamos un poco C. A ver. Si alguien me mata. A ver, a ver, a ver. Creo que nadie va a salir porque están en A. Sí, ellos están en A. Así que aquí nadie va a salir. Ok. Vamos. Ahí salió uno. Vamos a darle. Listo. Ok. Están en B. Uf, se me fue. Se me fue. Recargamos. Vamos. Y vamos con todo. Ok. Se fue hacia la izquierda. Ahí viene. El piso. Vientos, vientos, vientos. El reflejo de tirarse al piso ayuda muchísimo, eh. Así que bueno. Eh... No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. Ok. Controlamos. B. Vamos a controlar un poquito B. Típico. De atrás del árbol. De atrás de árbol me... Me tiró. Vamos aquí con A. Vamos a ver cómo nos va. Vamos. Algo parejos. Uy, este desplastado. Maldito perro. Lo odio, eh. Odio ese carrito. Eh... Vamos por... Ah, no sé por dónde irme. Ahí hay uno. Lol. Lol. Por eso la PDW casi no la uso en estos mapas. Estoy re manco con ella. Uf. Mejor con pinchos. Vamos a la segura. La vieja confiable. Ok. No hay nadie. No hay nadie. Controlamos B. Y... Vamos ya. Dos puntitos, eh. Dos puntitos. Y ganamos. Dos puntitos. Ok. Controlamos B. Estamos robando A. Uf. Ya. Un punto. Un punto. Un punto. A ver. Lol. 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 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ah, nos ganaron. No puede ser. Un punto. Un punto. A ver. Eh... ¿Cómo quedé en el rank kit? Creo que en esta segunda parte sí la estuve regando más. También creo que... Se escuchará mejor. No sé si ya lo dije. El audio. Y... Creo que estuve comentando un poquito más. Aunque a veces me lío y me confundo. Y se me olvidan las cosas que estaba contando. Pero bueno. Ok. Lo hizo bien el otro equipo, eh. Vamos a ver cómo quedan. Eh... Vamos a salir. Ok. Oh, no. Perdí puntos. Gané dos puntos. Bien. Por eso la importancia de ir en los primeros lugares. Ok. Vamos a ver cómo quedamos. Uf. Buenas, buenas bajas, eh. El equipo contrario, a pesar de que no tuvo bajas, dos integrantes de ellos, creo que o lo hicieron bien o no sé. De hecho, creo que jugaron menos o algo. Pero bueno. Si les gusta este video, denle like. Y... Déjenme ideas para más videos. Y les doy mis consejos, mis configuraciones o algo. Chao, chao.